Bienvenidos al comedor de Hogwarts. Estamos yendo de camino hacia la mesa de Dumbledore, donde nos espera el sombrero seleccionador. Y veremos hacia qué casa tenemos que dirigirnos. Jorge, ¿hacia qué casa crees que te van a mandar? A mí, no sé. Yo creo que a Gryffindor. ¿Gryffindor? ¿Te ves en Gryffindor? Yo creo que eres un hombre de Hufflepuff, tú. Hufflepuff, qué bien. Pues no tienes sangre, la penas. José, ¿tú? No lo sé. Gryffindor. ¿Gryffindor? ¿Te ves en Gryffindor? Yo también. Yo también me quiero ver en Gryffindor. Yo no te veo en Gryffindor, ¿eh? Ah, lo veremos. Vamos a seguir la encuesta por aquí. Jorge, ¿a qué casa crees que te van a mandar? ¿Cómo que a qué casa? El sombrero seleccionador. Pues no quiero porque esto es una puta mierda. No es tan grande. No, a Ravenclaw, esa. Pero a Gryffindor. La casa de los que nadie quiere. Yo voy a ser en directo. Tú, a ti. Te vas a hacer una mierda. Sí. ¿A qué casa te van a mandar? ¿Qué? ¿A qué casa te va a mandar el sombrero seleccionador? No. Yo creo que me va a mandar a la mía. Felicinor. Felicinor, ¿y a ti? Yo te veo en Hufflepuff, tú. ¿Eso qué es? Hufflepuff. La casa de Hufflepuff. Yo que sí. No, no, no. Yo que me va a mandar. ¿Estás grabando? Sí. No me hagas. No tengo estos pelos. Vamos, vamos, andando. Pues eso, nos estamos acercando. Nos estamos acercando ya a la mesa del sombrero seleccionador. Ahí es donde se ponían los profesores, ¿no? Sí, donde está Dumbledore, sí. Ha llegado el momento. ¿No le ves ahí? Please. Bueno, ¿qué? ¿Y tú dónde vas a estar? El sombrero seleccionador. ¿Dónde está? Póntelo. Ah, espérate. Espérate, sí. Ponte para acá, vente para acá, vente para acá. Inesita, guapa. Inesita, ponte el sombrero seleccionador. ¿Estás haciendo una cada uno de un vídeo? Vale. Es que va a traición. ¿Cómo hablaba el sombrero? Que decía cosas de sombrero. Slytherin. Clarísimamente. ¿Dices que soy maga? Sí, Slytherin. Ay, cómo huele. Pues eso. Eres maga, ¿no? No, no, no. Lo vamos dejando por aquí. Dios, qué mágico. Oye, ¿y tú dónde estás, Félix? Yo, yo... Yo hacía pellas todos los días. Yo soy rosy, todo lo veía más grande en la peli, ¿eh? ¿A qué casa vas? La Grifindor. Grifindor. Clarísimo ya, ¿no? La Grifindor. Pues nada. Está determinado ya. Ya está claro. Aquí tenemos... Está claro que la peli parece más grande. Pero bueno. Bonito. Despido el vídeo. ¿A qué casa te han mandado? Sí, sí, sí. ¿A qué casa te han mandado? Me han mandado... A Grifindor. Grifindor. Todos en Grifindor, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos en Grifindor, chicos. Todos en Grifindor, chicos. Todos en Grifindor, ¿no? ¿En Slytherin? No, Huffel Puff. ¿Dónde voy al final? Tú, espera. ¿Sombre el seleccionador? Huffel Puff son los pros del Quidditch. Ravenclaw. Ravenclaw. Sí, es una chica de Ravenclaw. Los que son una mierdecilla. Que siempre piden al Kivich. O sea, al que deberías ir tú, pero como has hecho trampas... Pues eso. Despedimos la misión ya. Impresionante esto, ¿eh? Pido tu elección. Es tarde. ¿A qué casa te han mandado, Eva? Yo a la Grifindor. Ravenclaw. Pues mira, estás con Cristina. A ti, ¿sabes? Chao.